¡Vámonos! ¡Arránquese, parientes! ¡Arránquese, parientes! ¡Aquí fue en la zona! ¡Cirado con toda la raza! ¡Escuchamos! ¡Toma, brazo! ¡Mirá! ¡Ahí! ¡Mi gusto es! ¡Y quién me lo quita! ¡Saben de Dios el cielo! ¡Me lo quita! ¡Mi gusto eres! ¡El amor de mi vida! ¡Mi gusto! ¡Mi gusto eres! ¡Saben de Dios el cielo! ¡Mi gusto eres! ¡Eres una pasina! ¡ wish me a ti ir! ¡Saben de Dios el cielo! ¡Mi gusto eres! ¡Eres un tiripida! ¡Mi gusto eres! ¡Trueve los pasos! ¡A lo que estoy! ¡Mirá! ¡A lo que te dé la raza! ¡No te dé la raza! ¡Es un filo de Dios el cielo! el calor y el gusto de él. El calor y el gusto de él. El calor y el gusto de él.